En la Escuela Nacional de Trabajo Social vamos a iniciar el siguiente semestre ya con la incorporación de una materia obligatoria con el tema de género, lo cual creemos que es muy bueno y es un logro muy importante para la carrera, ya que consideramos que en el tema de violencia, y no solamente violencia, sino en algunas otras temáticas que ustedes están abordando o se quisieran especializar, es importante tener la mirada desde la teoría feminista, la mirada desde la perspectiva de género que nos proporciona el feminismo, porque finalmente nos va a permitir tener un análisis, visibilizar aquellas condiciones que sin esta mirada de género no hemos logrado visualizar. Pero también aquí quisiera hacer hincapié que no solamente es trabajar con las mujeres y con las niñas y niños, sino también tenemos que trabajar con los hombres. Tenemos que, desde trabajo social, buscar herramientas para erradicar la violencia de género contra las mujeres y niñas en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Tenemos que generar y promover estrategias de prevención para el monitoreo, atención y control de las mujeres que padecen virus del papiloma humano y se encuentran en confinamiento por la pandemia de COVID-19, que podría habilitarse cursos de sexualidad con perspectiva de género para todas las edades y de acuerdo a su nivel de desarrollo. Esto promovería la toma de conciencia del cuerpo y de la asistencia al sector salud para la atención y detección del BPH de manera temprana. Además que en el confinamiento pueden verse obligados a estar en hogares con familias que no los apoyan y violentan por los motivos ya antes descritos. También hay que hacer hincapié de que puede verse, de que esas personas pueden verse aisladas de los recursos o de las otras personas que podrían ayudarlos ante estas situaciones de violencia. Y el reto para el profesional de trabajo social es llevar a cabo un proceso formativo que le permita que la atención y generación de propuestas sea desde una perspectiva de género, que permita el cuestionamiento constante y el análisis de estos avances, además de que contribuya a la prevención y atención de esta problemática. Así también con el objetivo de fortalecer las propuestas con otras profesiones como la psicología o el derecho.